...constituciones que no ha dejado en ningún momento de hacer una investigación muy precisa, muy detallada sobre qué ha sido el tema de la tierra en nuestro país. Gonzalo, bienvenido, gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, estamos ya en el 2019, escuchamos los discursos políticos rumbo a las elecciones, muy poco se dice de la tierra, cuando han quedado muchos temas pendientes que no se han resuelto, pese a los discursos, pese a las normativas, pese a la aprobación de la ley 3545 del 2006, cuando el propio presidente Evo Morales prometió la reconducción del proceso de saneamiento y titulación de tierra. Sí, han pasado muchos años y cada 2 de agosto se celebra, se emiten decretos y nuevas leyes a favor del sector que más sufre en el campo y necesita la tierra. Y este año ha sido bastante particular porque más bien ha sido una campaña política lo que ha habido el 2 de agosto en Santa Cruz en Cambódromo, donde no han habido anuncios importantes, en realidad ningún anuncio para los productores del agro y más bien una ratificación de lo que todos ya sabíamos, hay una alianza abierta entre el gobierno nacional y los agroempresarios para promover el modelo del extractivismo agrario y también la ocasión ha sido propicia para el gobierno de anunciar y ratificar nuevamente su voluntad de ampliar la producción de la soya y también exportar carne a China para potenciar este modelo agroempresarial que tenemos en el país como el modelo dominante en el campo. Precisamente lo que tú dices, cuando uno va avanzando en el tiempo del 2006 hasta el 2010, por ejemplo, cuando teníamos la cumbre, la cumbre de la madre tierra en Tiquipaya, una convocatoria del propio presidente Evo Morales que todavía estaba como el abanderado de la madre tierra. Todo esto queda trunco precisamente en el 2010 y si hoy vemos esta relación entre el sector agroempresarial y el gobierno nacional, está muy lejos de todo lo que se habló en ese tiempo. No, absolutamente. No hay ningún punto de comparación o de continuidad con lo que ha pasado hasta el 2010 cuando se ha paralizado la titulación de las TCOs principalmente en el país y a partir de ahí se ha privilegiado la consolidación de las medianas y grandes propiedades. Se ha flexibilizado muchísimo la ley para que ocurra la expansión de la frontera agrícola en el país y se ha distribuido de manera sin ninguna política de transparencia las tierras fiscales sobre todo en Santa Cruz y Baini en nuestro departamento, en nuestro país. Entonces lo que ha pasado a partir del 2011, diríamos después del conflicto por el TIPNIS se han congelado todas las demandas de titulación de las TCOs en el país se ha repartido muchísimas tierras fiscales tanto a medianos, grandes como también a nuevas comunidades que se han creado en la zona de tierras bajas hay una desinstitucionalización muy grande del Instituto Nacional de Reforma Agraria el anterior director ha anunciado que estaban 100 funcionarios con procesos judiciales para transparentar esta instancia y hasta ahora no sabemos qué ha pasado con esos procesos si realmente existen 100 funcionarios con juicios pendientes sobre problemas de tráfico y de corrupción de la tierra o es que esto es solamente un anuncio para calmar a la prensa, etc. Entonces hay muchos temas que son nuevos, digamos, en el sentido de que no son los temas con que arrancó la agenda agraria en el país entre 2006 y 2010. El tema de cuando se hablaba de recuperar las tierras de gran propiedad que estaban concentradas en pocas manos favorecer a pueblos indígenas, comunidades campesinas ¿Hoy en qué estamos? ¿Estamos hablando también de tierras de gran propiedad pese a que hubo un referéndum? Sin embargo, la realidad cuando uno empieza a revisar con detalle la titulación y la otorgación de tierras te encuentras con otra realidad incluso ¿están en manos de los bolivianos o están en manos de quién? ¿Cuál es la realidad en función de las investigaciones que ha hecho Fundación Tierra? Bueno, lo que sabemos nosotros es bastante imparcial o bastante parcial en el sentido de que no hay acceso a la información y esto es muy grave porque el proceso de titulación y de saneamiento de tierras por ley tiene que ser público, transparente, con control social pero no hay estos datos porque evidentemente hay procesos que han sido denunciados como actos de corrupción permanentemente de los datos que tenemos son alarmantes todo lo que tenemos por ejemplo, hay más de 100 propiedades tituladas con superficies mayores a 5.000 hectáreas lo que no está permitido por la Constitución Política del Estado la pregunta por las autoridades es ¿por qué desde el 2011 se han titulado más de 100 propiedades con una extensión mayor a lo que permite la Constitución Política del Estado? Hay comunidades de menonitas en Río Negro por ejemplo asentadas en tierras fiscales que han sido declaradas legalmente como tierras fiscales no está en cuestión el proceso de saneamiento pero a pesar de ser tierras fiscales no disponibles están asentadas comunidades menonitas y que han desmontado más de 7.000 hectáreas y tienen propiedad o derechos de uso sobre 15.000 hectáreas de tierra en Santa Cruz en la Chiquitanía se habla más de mil comunidades campesinas que se han creado para entregar tierras fiscales a comunidades de 15, de 20 familias pero la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de ellos no son trabajadores del agro, no viven en el campo y no están asentados en los lugares donde tienen acceso a estas tierras y casi todos ellos tienen denuncias de parte de ellos de corrupción y de manejo económicamente interesado del proceso de titulación de estas tierras fiscales entonces donde sea que veamos hay información que señala que todo esto es cada vez más caótico cada vez más se parece a un proceso incluso más corrupto en términos de la cantidad de tierras que se negocia con respecto a lo que pasó con el Consejo Nacional de Reforma Agraria antes de los 90 cuando se intervino y nació la ley INSRA para reorganizar y transparentar lo que antes había denunciado como tráfico de tierras por razones políticas fundamentalmente en la época de los gobiernos militares entonces por esa razón la principal pregunta para las autoridades sería por qué no actúan y por qué de una vez no paralizan lo que se ha distorsionado por completo en el país no hay procesos de reversión de tierras no hay procesos de expropiación de tierras y lo que se entrega como nuevas tierras son tierras fiscales y tierras que han sido reservas en las áreas protegidas entonces y con este decreto ahora que permite desmontar hasta 20 hectáreas por familia en la zona de las tierras bajas o sea que estamos muy lejos de lo que fue en su momento una postura radical anticapitalista cuando el presidente prometió el socialismo comunitario uno revisa ese discurso gubernamental sobre la madre tierra, el vivir bien y lo que vemos en este momento es como se ha consolidado el modelo extractivista dictado por el capitalismo globalizado en realidad es una política agraria que no tiene sentido económico ya sabemos que no es sostenible ambientalmente porque es a costa de desmontar la Amazonía y las tierras bajas pero económicamente no es sostenible por ejemplo el proyecto de producir biodiesel a partir de mayor producción de soya para convertir en biodiesel y de esa manera deforestar cientos de miles de hectáreas se habla más de medio millón de hectáreas para que esto entre en proceso de producción pero además con la idea de sustituir las importaciones con precios subvencionados de diésel que tiene el país pero lo que pasa básicamente en términos económicos es que permitir producir más soya en el país significa mayor demanda de diésel para que funcionen las maquinarias agrícolas que van a desmontar y producir en las nuevas tierras por lo tanto la cantidad de diésel importado a precios subvencionados va a aumentar a un ritmo mucho mayor que la cantidad de biodiesel que se va a producir para compensar lo que no se quiere importar a precios subvencionados porque lo que se quiere producir es a lo mucho en la mezcla va a sustituir el 10% del diésel entonces es un modelo que en realidad no cumple con el objetivo de reducir el gasto público en la importación de diésel de reducir nuestra dependencia del diésel importado o de generar movimiento económico en el país porque los niveles de productividad y de viabilidad económica que tiene la producción de la soya en el país es mucho más es un sistema de producción mucho más ineficiente con respecto a Argentina o Brasil ahora por hectárea ni siquiera llegamos a producir dos toneladas de soya cuando los otros están produciendo cuatro o cinco etc. entonces no es un modelo competitivo y en este momento cuando uno ve cómo se ha intensificado la extracción de recursos naturales por ejemplo estamos hablando de explotación hidrocarburífera estamos hablando de la ley minera estamos hablando de todo aquello que ha permitido que las empresas transnacionales extranjeros hagan lo que les dé la gana en nuestro país con nuestra tierra el tema de fondo ahí sobre todo pensando en la exploración hidrocarburífera en la Amazonía que afecta a territorios indígenas es el hecho de que la ley de la consulta y el proceso de consulta a los pueblos indígenas la consulta previa, libre, etc. es un proceso que es un mero procedimiento administrativo hoy en día porque los últimos cambios normativos señalan incluso que el gobierno tiene la potestad de implementar un proceso de consulta en 45 días y si los pueblos indígenas no se organizan no responden y no ceden en la firma de los convenios los acuerdos ellos pueden unilateralmente declarar de que se ha hecho la consulta y de que se han tomado las medidas de mitigación y de atenuación digamos de los daños medioambientales de estos megaproyectos y de estas obras entonces en ese sentido no se está cumpliendo lo que manda la constitución y las leyes ¿Quiénes se benefician con eso? ¿Quiénes se benefician y quiénes sufren las consecuencias de este punto que tú has tocado Gonzalo? En el caso de la Amazonía los principales pueblos indígenas afectados son los pueblos amazónicos que viven en situación de minoría y a pesar de tener TCOs territorios indígenas titulados son pueblos que han sido sometidos a procesos de consulta que no les favorecen en algunos casos los han aprobado en una semana los acuerdos no se han cumplido ¿no? Y quienes se benefician básicamente es para empezar la empresa que se adjudica el proyecto de exploración hidrocarbolífera en el caso de la de la cuenca madre de Dios los chinos ¿no? las empresas chinas han hecho este trabajo y ellos han recibido toda la facilidad que han podido del gobierno nacional para que no pase la implementación del proyecto por acuerdos por consensos que tienen que alcanzar con los pueblos indígenas que quieren cuidar su territorio el principal problema que hemos visto en el caso de Tacana 2 por ejemplo es el hecho de que el proyecto de exploración hidrocarbolífera no tomó en cuenta que esos pueblos viven de los árboles de castaña y tenían planes de hacer explosiones para esta exploración hidrocarbolífera a 15 metros a 10 metros de los árboles de castaña afectando básicamente el medio de vida más importante de los pueblos indígenas amazónicos y la negociación ha sido así las explosiones van a ser a 60 metros a 40 metros ¿no? y cuando han acordado que sea a 60 metros después el gobierno ha renegociado para hacerlo a 15 metros de distancia de los árboles entonces ese tipo de actuaciones hablan obviamente de implementaciones de proyectos que se hacen de mala fe pero también que no tienen conocimientos y estudios técnicos como para realmente proteger los derechos económicos de los pueblos indígenas en este caso sus medios de vida entonces ahí hay procedimientos de consulta o de identificación de medidas de mitigación de conflictos ambientales que son casi como copias estandarizadas de otras realidades y experiencias hemos encontrado documentos que hablaban más del Chaco que de la Amazonía entonces ahí no hay equipos realmente trabajando y tomando en cuenta que cuando se trata de hacer consultas deben priorizar la protección de los derechos económicos políticos de los pueblos indígenas precisamente el tema de la tierra el 2 de agosto se llenan los discursos se llenan las palabras se cambian los rótulos de las declaratorias de los días específicos sin embargo tú haces una apreciación que es importante y que nos invita a reflexionar y obviamente se tiene que abrir nuevamente el debate sobre qué estamos haciendo con nuestra tierra ya has señalado las irregularidades en todo lo que ha sido titulación ya has señalado las políticas extractivas que le hacen daño a nuestra tierra esa relación con la agroindustria la deforestación el monocultivo en realidad los bolivianos ¿qué aprovechamos de lo que producen en la tierra en Bolivia? bueno ese es un tema muy importante porque tiene que ver con las políticas de seguridad alimentaria y lo que estamos presenciando no solamente quienes nos dedicamos a estos temas sino el público en general ¿no? la señora ama de casa quien va al mercado que cada vez ahí lo que compramos y lo que está disponible son productos que vienen de otros países ¿sí? palta, peruana empezando de la fruta empezando de verduras ¿no? hasta en productos procesados productos de origen campesino que deberíamos producir en Bolivia y lo que pasa es que cada vez estamos consumiendo productos importados y de contrabando ¿no? lo cual significa que internamente no tenemos capacidad de autoabastecimiento en alimentos no hay crisis es verdad no es que no hay alimentos en el mercado pero lo que está pasando fundamentalmente con las mayorías rurales es que este sector de las comunidades campesinas indígenas es un sector que se ha quedado sin un papel económico productivo es un sector rural que de donde salen los jóvenes hay una migración masiva hay un proceso de urbanización muy grande en el país y básicamente eso es porque lo que producen a pequeña escala no tienen mercado ¿no? no tienen políticas de apoyo el seguro agrario es una burla ¿no? que nadie quiere asegurarse ni el pequeño productor entonces hay un abandono diríamos del papel productivo económico que tienen que cumplir las pequeñas propiedades campesinas indígenas ¿no? y estos sectores están moviéndose hacia los centros urbanos y estos sectores en este momento no tienen la agenda de reivindicaciones de desarrollo productivo agrario rural que solían tener hace 10, 15 años porque básicamente muchos de ellos ya no viven de esta actividad no prefieren dedicarse a cualquier otra actividad que produce alimentos para el país esto está bien en este momento pero esto va a ser caótico el momento en que empiece a la economía nacional empiece a ir hacia abajo porque es el momento en que no vamos a tener capacidad de comprar esos alimentos que vienen de otros países muchas gracias Gonzalo por acompañarnos muchas gracias te trae una última publicación muchísimas gracias que vamos a presentar la siguiente semana bueno estaremos ahí estaremos ahí y obviamente la siguiente semana estaremos hablando caminos de desarrollo de las comunidades dinámicas rurales en los valles andinos de Bolivia Fundación Tierra y su director Gonzalo Colque acompañándonos esta noche una pausa aguárdenos por favor enseguida hablamos enseguida hablamos de educación de la primera infancia con enfoque de género